Por ejemplo, que no hay sobras en la pantalla, que podemos estar de pie cuando es una sala que ahora es un tipo cóctel, está muy creada porque normalmente montamos los ocho mexales con ocho platos, en este caso un cóctel porque queríamos demostrarlo, pero pues se puede hacer como una obra de teatro, con unos vídeos, te sientas, las imágenes van vinculadas a los platos. Hoy veis una muestra del potencial que puede llegar a tener. ¿Las imágenes son proyectadas o están aquí abajo? La tecnología. Las imágenes están proyectadas. Realmente hay vehículos en el pecho para cubrir las mesas, por otro lado todas las patas. Es una tecnología que nos permite acercarnos lo más posible, porque también hace el cóctel y no va a controlar que los invitados, en este caso, estén sentados siempre. Voy a bajar muy de abajo. A ver que siempre van a estar los invitados sentados, tenemos que permitir que no se manche la imagen. Al final las reintesiones, ahora mismo que estamos bastantes personas aquí, yo me estoy viendo a vosotros, pero la imagen se completa, no hay sombra, es un poco lo que se busca, que al final la experiencia completa. ¿Los platos son especiales? No, los platos no son especiales. Es verdad que la mesa... ¿Qué no se está proyectando sobre el plato? Bueno, en realidad sí se está proyectando sobre el plato. Incluso las servilletas. Ah, bueno, sí, sí. Pero las imágenes... Lo único que hacemos es reservar... El lomo sinto. Lo que hacemos es reservar en todo momento una imagen blanca, en este caso, para que realzar un poco el producto, porque al final, bueno, hay veces que vamos a querer jugar con el producto, que ya Juanma en este caso ha jugado con caracolas, que por dentro hay agua, cosas así. Que funcionan muy bien, pero por otro lado lo mejor también es que cuando tienes este tipo de bandeja siempre estática, como no vas a controlar qué imágenes se van a imprimir encima de cada una de la comida, lo puedes reservar de esta manera. Para mejorar el logotipo, que después veremos customizaciones de clientes, de tal manera que si viene un cliente a usar esta sala, en todo momento tenemos una plataforma que es capaz de cambiar el logotipo y que venga y se personalice la experiencia a ese cliente que viene. Sí, como decía, yo vinculado, yo trabajo con él, por ejemplo, y desarrollo un menú en el que quiero que un plato tenga lo que nosotros en Dolce & G le llamamos una máscara. Esto es una máscara. Ilumino y en poco, y yo proyecto, The Place está proyectado, ¿no? Pues ya lo veréis, que cuando ha pasado la tortuga, si yo pongo el plato, la tortuga pasa por tu plato. Eso a mí, con muy más de gastronómico, ¿qué puedo hacer? Pues que cuando han pasado los boquerones, en el del mar, si lo habéis visto, yo puedo poner un boquerón, ¿no? Y te lo puedo emplatar, pues ahora estamos haciendo pruebas ya de emplatado. Se está desarrollando el menú y pues hay un consome marino, con el fondo marino va vinculado. Ese consome también va emplatado en una caracola que tú coges. Es decir, visualmente parece que es el mismo fondo. Encima es que por tu plato va pasando un boquerón por al lado de tu caracola. Y tú la coges la caracola y bebes de ella, ¿no? Pero sí que es un vínculo. Yo le puedo decir, en el segundo plato ponme máscara. Quiero potenciar el plato. O no, o quítamela. O ponme aquí, ahora de pronto, una brasita. Que quiero que estaremos, ¿no? Alcalib. Pero bueno, luego, ¿qué es esto? Esto es lo que dice él. Lo bueno de esto es una tecnología que han pasado barreras. Al igual que damos calor en la mesa, es que esto lo podría llevar una persona desde un móvil. Es una tecnología que no necesita 20 personas detrás de esta pared. Esa es la que habéis visto seguramente otros proyectos de estadas inmersivas, pero la complejidad técnica hace que no sean replicables, ¿no? Y esto es la tecnología que hemos utilizado aquí, que hace 6.5 Media y Abel Upcastronomy, que es que puede ser replicable de una forma bastante sencilla. Y veis que lo manejamos a lo largo. Parece que estamos ahí con una pantalla muy complicada, pero cuando lo sacáis es un móvil. Desde un móvil se está lanzando toda esta serie. Este móvil, aquí están las experiencias de contenido. Y la idea es que os hemos diseñado todo esto para que no se utilice vajilla especial, no se utilice dentro de una sala restaurante. Y además, las medidas, 3 metros de altura, si comparáis con otros proyectos en España, como es el Sublimotion, por ejemplo, ahorita 7 metros de altura, ahorita unos requisitos que es un proyecto espectacular, no todo solo con una persona, personal de sala, maneja esto, está todo en cloud, y lo puede... ¿Un solo...? Una persona con un móvil. Sí, pero ¿y un solo...? No, no, no. Es el proyector... ¿Cuántos proyectores? Tenemos un proyector por pared y un proyector por mesa, en este caso con una sala de 30 metros cuadrados. Ese proyector que veis lo hemos puesto, todo está integrado, está oculto. Eso es un requisito de las empresas de Devale para que ellos puedan hacer una presentación corporativa. Ellos vienen portátil, se conectan y usarían ese proyector. Lo hemos tenido que poner fuera porque es el proyector un poco para las presentaciones de fresa, por así decirlo. El resto es toda tecnología que está oculta. Si veis ahora el olor, veis el olor dulzón, el café, está con los sensores, tenemos también una cámara para controlar en remoto, porque la idea es poner, vamos a comprar más salas, modelos de la P&C, vamos a controlar lo que son los... La operativa de la sala en remoto para poder... Pero bueno, ya veis que es un móvil en el que yo puedo dar cualquier... Lo cambio para que veáis, es un toque al móvil. Vuelvo al anterior. Esta es una fase que es increíble. El poder de que una persona lo pueda llegar a hacer, no sé... ¿Por qué? Porque te permite el día antes preparar una presentación. Ya sea gastronómica o ya sea laboral. Las presentaciones de marca se pueden actualizar en una hora y puedo hacer una experiencia de marca. Esa es la diferencia entre todos los proyectos. La versatilidad de actualización, la tecnología, la tecnología está en el mercado. Son proyectores vídeo 4K. También hemos hecho muchas pruebas para que lo hagan... El equipo de Alex, el equipo de media, para que no haga sombras. Empezamos con mesas de madera y las hemos ido evolucionando. O sea, tener este concepto, un poco para que veáis que hemos intentado y que también el gestor de actualización de contenidos lo gestione el equipo de marketing de cualquier... No tiene por qué depender de un equipo técnico. Es retroproyección, ¿no? ¿Es retroproyección por detrás o por dónde? No, no, no. Todos arriba. Lo único que los proyectores permiten es estar cerca de la pared que al final desarrollamos unos 40 centímetros más o menos y entonces hasta que no te metes 40 centímetros en la pared no estás haciendo la sombra. Por lo cual permite que todos estemos aquí prácticamente sin dañar el conjunto visual. Lo tenemos diseñado como aquí, ahora mismo para desayunos y cócteles de pie. Si hacemos experiencias gastronómicas es 20 personas, es un poquito más, ¿vale? Por eso lo ideal serían 20 personas y cuando sea una experiencia gastronómica sentados son para 8 conversadas. Vamos a ver luego algún ejemplo con los platos, etcétera, cómo quedaría. Es importante lo que era sobre la pregunta del proyector que esta sala, aunque la estamos viendo muy vinculada a todo el tema gastronómico también ya hemos empezado a trabajar con clientes donde se han hecho presentaciones comerciales incluso presentaciones de resultados para comités de dirección o consejos y por eso está este proyector que estropea un poco todo el conjunto pero es volver un poco a la sala tradicional, ¿no? Donde proyectamos todo con otro fondo de manera que se puede ver perfectamente la proyección. Entonces, las presentaciones que no son gastronómicas en la mesa sin estampo, ¿me refiero? No, hemos tenido de todo. Se ha utilizado la mesa como mesa de trabajo alrededor para un consejo de administración que ha presentado aquí resultados o presentaciones de producto donde se ha quitado la mesa y se han puesto mesas de apoyo, por ejemplo. ¿Y se puede proyectar con esas mesas de apoyo? ¿Se puede jugar con esas mesas también? Se puede jugar, lo que pasa es que la parte interactiva se está... La parte interactiva, se podría hacer una especie de guiño visual en esas mesas. Pero claro, te permite interactuar. La interactividad se ha puesto en esta mesa, se ha probado con este material, hay muchas pruebas y errores para poder llegar a esta solución que permita que se caiga vino, que mancha mucho dentro de una mesa, que alguien pueda con un cuchillo cortar y salirse del plato y cortar, porque esta mesa se repara simplemente con un líquido. No hay mucha... ¿En silicona o alguna...? Una de todas las graciosas es que, por ejemplo, otro día teníamos nosotros una reunión y estábamos y yo saqué el ordenador y dicen, no lo saques, ¿para qué lo sacas? Y me pusieron la pantalla de mi ordenador en la mesa. Yo la podía hacer más grande. Podía coger y mover los mails y leer los mails en la mesa. Entonces, pues imaginaos, todos aquí con la ordenador, no hay ordenadores, tienes tus pantallas en la mesa y encima los billos proyectables. ¿Y qué más? Lo que queráis. No sé, yo sé que me pongo a pensar, me pongo a pensar y veo que estamos en un 2% de lo que puedo llegar a la mejor edad. Creo que he entendido que hay otras experiencias, pero que esta es diferente. Y, por ejemplo, la de Can Roca, por ejemplo, que lo presentaron como una gran novedad. ¿Qué creéis que os diferenciáis especialmente? Sobre todo en estas tecnologías. Primero de todo, ¿qué es eso? Que lo puede manejar una persona. Que tú, pues, lo bueno es la plataforma que se ha creado. Que todo el equipo ha creado. Ha creado una plataforma de fácil manejo. Que puede ser accesible a cualquiera. Esa es una. Sí, bueno, yo creo que es la principal. Realmente es la parte tecnológica, que es la sencillez con la que permite que sea manejado con cualquier personal de sala sin grandes conocimientos tecnológicos. Y luego la facilidad de replicar. Porque veis que es un buscar el espacio adecuado y los materiales que se han tratado, etcétera, ya está muy conseguido para que sea replicable de una forma fácil. Y al final es un conjunto, es una fusión de un montón de tecnologías. Aquí estamos hablando de que hay inmersiva, de realidad aumentada, como vamos a ver luego. Se podría hacer proyecciones holográficas. Hay sensores por todo el espacio. Con lo cual, una cosa importante es que el siguiente paso que vamos a dar es también toda la parte de captación de emociones. Es decir, hay reconocimiento de facilidad que podemos utilizar para reconocimiento de emociones, de manera que podamos seguir mejorando y personalizando las experiencias según el resultado o el impacto de cada una de ellas. Bueno, y siguiendo, dice, factores que diferencian lo que he comentado antes. Es que puedo poner calor, que pocos han podido conseguir eso. Que toda esta tecnología, que yo pueda hacer así, como dice Alejandro, que yo pueda cortar y me pueda salir, que con un líquidito, eso hace. Ahora, después, la facilidad de manejo que tiene una persona. Si pensáis, ¿eso qué hace? Pues que hemos conseguido que esto sea mucho más accesible a las empresas. No es el mismo presupuesto, lo que monta Roca o Paco Roncero o algo, que el presupuesto para montar esta. Sin embargo, encima tiene más tecnología. Y es más accesible y fácil. ¿Cómo se consigue? Bueno, ese es el secreto y ese es el potencial que tiene esto. Pero que con un presupuesto muchísimo más. Es un 10%, no voy a decir presupuesto, pero es un 10% de lo que valen los demás. No, 10% menos de coste de lo que vale un proyecto convencional. ¿Nos podéis hablar de cifras? Ya estamos hablando de cifras. ¿Desde? Si sabéis las cifras de inversión de Sub-Emotion, pues ya restáis 10 de cifras. No, pues no las hagas. ¿Es accesible para los restaurantes de este nivel? Sí, es que este es un proyecto. Almente es muy accesible. Este es un proyecto que lo estamos montando ya en otras salas que están en proceso de montaje. Y la idea es exportar esto a cárregas de restauración humanizada. Bueno, se van a poner socios de este proyecto. Son Bill Mover y Abesovich, que tienen 12 locales en España. Con lo que es Abesovich de forma entera. Y a partir de ahora estamos terminando presentando a los clientes para... Y hay gente interesada. Sí, sí. Si hay gente que está interesada, os llama para venir y ahora con vosotros. Sí, exactamente. Tenemos ya proyectos presentados y estamos a la espera como de... Y de hecho ya hemos empezado ya unos montando ya en proceso de montaje, pero... ¿Cuánto se va a montar el proyecto? El montaje físico... Sí, está en la hora que va a estar... Desde que tenemos los proyectos, en una semana está montado el proyecto. Sí, muy bien. Luego está la obra civil, los usos técnicos, las paredes son gradur, 3 metros de altura. La 325 es el estándar de un restaurante. O sea que no estamos dentro de lo que son los... El estándar de... En algunos casos hay clientes que a mí me han estado interesados y no hemos podido poner por la altura de los techos. Yo creo que era un patio, pero si con el 325 ya no podemos hacer. Los formatos los rehacéis vosotros, me refiero a los formatos audiovisuales. Sí. O pedís el tipo de formáticos en que os los sirven y simplemente los implementáis. Nosotros ofrecemos un producto, queremos ofrecer un producto ya en mano. O sea, es todo esto que veis, desayunos, luego vais a ver un menú para el menú de los cuatro elementos, agua, tierra, fuego, aire. Podemos jugar con elementos, pero también hacemos los contenidos personalizados. Efectivamente, o sea, si por ejemplo hemos tenido ya reuniones con empresa, donde han pido como apoyo la parte gastronómica, pero su objetivo era una presentación comercial o una reunión de directivos que hemos tenido ahora recientemente de un laboratorio informeótico, donde realmente quería una personalización de contenidos. Es decir, nosotros por Inmedia podemos hacer desde la personalización de contenidos a partir de contenidos nuestros, que ya están desarrollados, por Inmedia y simplemente personalizarlos, o se puede hacer un contenido completamente ad hoc para el cliente. Es decir, que al final la oferta es los clientes corporativos. Decidimos entre restaurantes que quieran replicar el modelo a lo que es un cliente corporativo. El cliente corporativo puede tener, puede coger la experiencia, puede coger la experiencia simplemente con un desayuno, un cóctel o un almuerzo, o también simplemente una reunión. El espacio, por tanto, con los contenidos, puede añadir la parte gastronómica a la que hemos hecho referencia, y también puede personalizar los contenidos. Pueden ser contenidos estándar, los que tenemos ya desarrollados, personalizados, o bien hechos completamente ad hoc. Ahora os vamos a poner un ejemplo. Estamos recogiendo el desayuno. No sé si alguno queréis un bollo más, que no os lo muestro, o algo más de bollería, antes de que lo retiren, porque queremos demostraros alguna de estas experiencias. ¿Seguro? ¿Estáis a tiempo todavía? Perfecto, perdón, es que os hemos quitado. Sí, perdón. Vamos a hacer la simulación de lo que es el montaje de mesa, para que veáis un poco lo que sería el efecto con... Por aquí, la torta. O sea, la superficie de la...